Las modelos visten de morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Oye, y ya contamos el dinero. Stephanie, cuéntame, ¿cuánto dinero hizo mi amigo solito allá adentro? Hizo un montón, 254. ¡254 dólares! ¡254! ¡254! ¡Entre! ¡Tapi! Arranquen, fa, por ahí. Véate, vamos, vamos, por ahí. ¡Entre el productor! Oye, y quiero mandarle un saludito por ahí. ¡Feliz cumpleaños, Robert Louis, que cumple 10 añitos mañana! ¡Robert Louis, feliz cumpleaños! El nene de Yaceni, así que felicidades, Robert Louis. Oye, y esta noche, a las 8 de la noche, tenemos una cita muy importante. La pareja que nos robó el corazón cada semana. Cierran con broche de oro su bella historia de amor. ¡Miren esto! Esta noche, disfruta junto a Eda y Serkan de una noche especial. Llega el gran final de Me Robaste el Corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Tu canal siempre. Bueno, y en TelemundoPR.com votaron a los tres excelentes. Gracias por haber estado con nosotros. En TelemundoPR.com, el ganador o la ganadora que tuvo más puntos o más votaciones, lo es... Adán Cañuelas, viene de Mocas, va para la próxima ronda, por el carrocero milla, míralo ahí. Si me giramos y me amas, ya nunca más estaré, solo y te iriste otra vez, y el ayer... Oye, a moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de TuPlantaPR.com. Únete a lo nuevo, no contamina y se recarga en cualquier enchufe. Consigue la tuya en TuPlantaPR.com o llamando al 787-251-3131. ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡No te caigas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira rayos! Oye, está espectacular ese scooter. Consigue la tuya en TuPlantaPR.com. ¡Mira para allá! ¡Qué agilidad! ¡Ahí está! ¡Ahí está la trillita! ¡Mira para allá! Bueno, Feli, ven para acá. Esta llave es la llave de la motora. ¿Verdad? Yo la voy a echar en la tómbola. En la tómbola. En la góndola que dice Estefany. Cierra ahí. Le vamos a dar vuelta a la tómbola. La vida es una tómbola. Tómbola. Yailín, ¿de dónde vienes? De Rio Grande. Yailín, si tú encuentras la llave que es la de la motora, te lleva la motora para Río Grande. Directo para allá. Vale. Escoge ahí, Yailín. Dale, viene. Vámonos. ¡Ay, Yailín! ¡Ay, Yailín! ¡Ay, Yailín! Esa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, Yailín, ven conmigo. ¡Para Río Grande, viene! Ay. Si esto le da para el lado y prende a la motora, te la llevas para Río Grande, olvídate. A la una, a la dos, y a la... ¡No! No, esta no es gracia, mi amor. Pasa por ahí. Próximo participante. Gerardo, buenas noches. ¿De dónde viene? De Maunabo. De Maunabo. Gente de Maunabo, gente buena de Maunabo. Gerardo, mete la mano ahí, papá, que te la llevas para Maunabo. Yo creo que llega, por lo menos, hasta Cagua, por la carga. Después te tira por ahí, por la jarda, olvídate. Gerardo, vamos, armamos. Vente, Gerardo, conmigo. Gerardo, colocamos la llave. Si tú cogiste la llave que es, la llave que yo acabo de echar ahí, que es la que prende, te lleva a la motora para Maunabo. A la una. A la dos. Y a la. ¡No! Gracias, mi amigo. Gracias por participar. No pudo ser hoy, mi amigo. Nosotros nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Puerto Rico gana el programa El Pueblo. Gracias por el cariño. Gracias por el amor. Nos vemos el miércoles a las seis. Te veo ya. Nos dejamos como me robaste el corazón. La vida buena. ¡Vámonos! ¡Wepa!